Vamos a preparar unas galletas de calabaza o mejor conocidas como pumpkin cookies. Vas a necesitar una taza de manteca vegetal, tres cuartos de taza de puré de calabaza. Este puré lo puedes encontrar en latitas en cualquier tienda, en Walmart, en Winkle, H&B, Soriana, Aurrera, dependiendo de dónde me estés viendo, pero yo sé que en cualquiera de estas tiendas puedes encontrarlo. Vas a agregarle también media taza de azúcar blanca y media taza de azúcar morena, un huevo y dos cucharadas de vainilla. Puedes hacerlo de dos maneras. Puedes empezar batiendo primero la manteca y el azúcar y después poco a poquito ir agregando los demás ingredientes o simplemente así, todo junto, lo bates lo más que puedas y si te queda alguna bolita de la manteca, no te preocupes porque al final de cuentas terminarás dándole una ligera amasadita a las galletas y todo quedará en su lugar. Es momento de agregar harina y vas a agregar tres tazas de harina todo uso. La harina todo uso es esa que utilizas para hacer las tortillas. Así que agregas tres tazas de harina, una cucharadita de nuez moscada, una cucharadita de cremor tártaro, una cucharadita y media de polvo para hornear y una cucharadita de canela. Hay que mezclar todo esto muy bien hasta que obtengas una masa saboronosa. Teniendo lista la masa, teniéndola en el punto que la quieres, es momento de que la pases a tu mesa de trabajo para que ahí le des una suave amasada y durante muy poco tiempo, ya que recuerda que estamos haciendo galletas y no pan. Así que ya que no se te pegue nada de la masa en las manos, es momento de que la cubras para que la lleves a tu refrigerador durante una hora. En lo que pasa es ahora, vas a preparar la cobertura. Y la cobertura es nada más y nada menos que una deliciosa mezcla de azúcar con canela. Y vas a necesitar media taza de azúcar blanca y una cucharada de canela. Si te gustan con un poquito más de sabor a canela, pues ponle un poquito más. Mézclala muy bien y déjala ahí esperando a esas deliciosas galletas. Ahora sí, es momento de sacar esa masa que ya debe de estar bien fría del refrigerador. Y hay que empezar a formar las galletas. Yo te recomiendo que agarres una cucharada medidora para que empieces a hacer las galletas y pues obviamente es una cucharada media copeteada. Empiezas a hacer las bolitas, les das un ligero aplastón y después la pasas por la azúcar con la canela que tenías ahí y llenas toda esa bandejita para que la metas a tu horno que ya tenías precalentado a 350 Fahrenheit durante 20 minutos. Y estarán listas tus deliciosas galletas para disfrutar en compañía de un chocolate o de un café. ¡Provecho!